¡Va a cagar! Ahora como quien... Aunque me quieran quitar las cajas, me las persinan. Probablemente ya me viví a soñar. Así canta él. Y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me querría ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentras todavía. Probablemente ya de mí te has olvidado. Y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me querría ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentras todavía. ¡Ahí que fe! ¡Ah, vale, vale! ¡Va, vale, vale! ¡Va, vale, vale! ¡Gracias por ver el video!